Hay un campeón de la Copa Libertadores de América 2014 en San Lorenzo de Almagro que ahora estará con camisa y con pantalón de vestir dirigiendo algunas decisiones importantes de lo futbolístico del plantel que aún dirige el Pipi de Romagnoli. Un perfil muy interesante, tiene nuevo manager San Lorenzo, está con Tony Arrigui. Tony. ¿Cómo te va Guido? Bueno, renovamos el saludo y la posibilidad de charlar con el nuevo manager que tiene San Lorenzo de Almagro, con Mauro Zeto, a quien, bueno, obviamente le agradecemos el haberse acercado hasta acá, aunque tenía que hacerlo porque, bueno, tengo entendido que ha quedado aquí en una reunión, así que, bueno, agradecerle primero en persona, Mauro, y, bueno, de alguna manera felicitarte también porque es una posibilidad en lo personal, imagino, más que importante para vos el haber llegado a un puesto en donde te gusta y a un club tan importante y tan querido para vos como es San Lorenzo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, obviamente que el hecho de volver al club me genera muchísima felicidad por todo lo que me ha tocado vivir como jugador acá, porque el cariño siempre estuvo y se mantuvo y porque durante este tiempo me he preparado para esperar una oportunidad como esta y, bueno, tener hoy la posibilidad de trabajar en este club que necesita crecer, que necesita, entre comillas, refundarse y empezar a tener buenos resultados nuevamente y buenos rendimientos nuevamente, es un desafío para mí muy lindo, un desafío enorme que hay por delante y que lo asumo con total compromiso. Ayer llegaste de Rosario, ya firmaste tu vínculo hasta diciembre de 2022, ¿qué fue lo primero que te pidieron los dirigentes? No, no, hay muchas cosas de que ocuparse, obviamente, en el club, porque la realidad es que hay, antes que nada, un entrenador por elegir, hay, como ya lo saben y como ya lo anunció la dirigencia, una necesidad de que a nivel presupuesto el club intente reducirlo, esos dos objetivos son claves para este periodo y es donde más fuerza e ímpetu tenemos que poner. Por otra parte, la intención de volver a darle lugar a los chicos, lugar a los chicos de inferiores, volver a que los chicos tengan la posibilidad de mostrarse en el momento justo y de jugar cuando estén realmente preparados para hacerlo. Vamos a hacer mucho hincapié también en eso, en que se le dé lugar a los chicos e intentar elegir los refuerzos siempre y cuando no haya recambio dentro de lo que es juveniles. Bueno, son las primeras decisiones que hay que tomar y a lo que hay que abocarse ya de lleno. Guido, compañeros, los escucha Mauro Ceto. Mauro, un abrazo grande, éxitos en este nuevo camino que emprendés allí en San Lorenzo. Siempre se dice, Mauro, que estos cambios más de fondo de una institución nunca llegan en momentos prósperos, ¿no? Básicamente estos cambios de fondo es porque la cuestión no viene del todo derecha y un poco marcabas, señalizabas lo que había que hacer en las varias tareas que tenés por delante. Y la verdad que te tengo que consultar primero por Romagnoli porque sucede muchas veces esto también de ser compañero uno adentro de la cancha a después tener que tomar decisiones por sobre ese ex compañero cuando ya están en otras funciones. ¿Ya es sensible ese terreno para vos? A ver, me tocó también en otro momento, en central, con jugadores con los que había compartido plantel, tener que tomar decisiones difíciles o tener que tomar decisiones que no son fáciles de transmitir por momentos, pero creo que cuando uno lo hace con total honestidad, siendo frontal y charlando las cosas como se debe, no debe ser un problema. En el caso de Pipi, lo conozco desde hace muchísimos años, nos tocó jugar junto en Juveniles, después nos tocó jugar acá también, mantuve desde siempre la relación y lo que tengamos que charlar, lo que tengamos que hablar, seguramente lo haremos cara a cara como lo hemos hecho siempre y en función de eso sabremos o veremos qué decisión hay que tomar al respecto. Claro, hay un escenario que es bastante particular, que no se da muchas veces, puede suceder que aquel que es entrenador de reserva salta a primera, pretende quedarse en primera división y probablemente al no tener la anuencia o baje a primera o se vaya del club. Ahora, la situación de Pipi es distinta porque demuestra en primera que puede ser entrenador, pero viene de ser manager, con lo cual si saliera de su función de entrenador, tampoco podría volver a la Secretaría Técnica porque ya estás vos. Sí, a nivel estructural han habido cambios en el club y van a seguir habiendo en cuanto a funcionamiento del día a día y esos cambios yo formo parte de cuáles van a ser y cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar. Con respecto a lo de Pipi, hoy la posibilidad, como dije antes, es de que hay que elegir un entrenador, eso es una realidad. Pipi dirigió hasta ahora, cuando le tocó hacerlo de forma interina no lo hizo mal, pero ser entrenador definitivo no es lo mismo que interino, por eso hay que charlar con él, hay que ver qué otras opciones también hay disponibles. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en algo que dije antes, de que la actualidad del club a nivel económico y financiero no es la ideal y se hará mucho hincapié en eso para tratar de acomodar las finanzas del club y al mismo tiempo intentar tener un equipo competitivo e intentar estar, no intentar, sino estar a la altura de lo que representa este club. Para eso vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que ser ingeniosos en un montón de cosas y desde hoy ya lo estamos empezando a hacer. Quizás, Mauro, es muy prematuro preguntarte esto que voy a trasladarte, la inquietud del hincha de San Lorenzo, de saber qué puede pasar en cuanto a incorporaciones, más allá de quién se sume a tu grupo de trabajo, también a futbolistas que han tenido éxito en el club, el caso de Néstor Ortigosa es uno de ellos, quiero saber si estuviste en comunicación con él en los últimos días, si hay una charla pendiente. A ver, en cuanto a incorporaciones en general, insisto en lo que hablé recién de presupuestos, se tendrán que adaptar a lo que es la actualidad del club. Hoy el plantel hay una realidad y es que hay jugadores de jerarquía, hay jugadores que ya han demostrado que pueden rendir no solo acá, sino en otros lugares y hay que tratar de reforzar esa sensación de unión, esa sensación de grupo que pelea por algo importante. Es uno de los objetivos también que tengo, de poder lograr que todo el club tenga un objetivo común y que nos encolumnemos todos detrás de eso. Eso me parece que es más importante lograr esa química entre lo que tenemos, que por ahí traer gente de afuera. La situación de Néstor, obviamente que entiendo lo que representa para el hincha, sé también la relación que yo tengo con él, la he tenido como jugador, la he tenido después en mi rol de manager y el jugador en central y si Dios quiere y están las cosas dadas, tal vez se pueda dar acá también. Seguramente será uno de los objetivos o uno de los temas que tendremos que tratar con la dirigencia, pero insisto, todo aquel que pueda llegar al club se tendrá que adaptar a la actualidad, no solamente la actualidad de San Lorenzo, es una actualidad en general por todo lo que sabemos que viene pasando no solamente en el fútbol argentino, en el fútbol mundial a nivel presupuestos, a nivel lo que la pandemia ha dejado o sigue dejando y San Lorenzo no está exento a eso, así que deberemos sobre todo ser muy ingeniosos para ver en qué vamos a utilizar los pocos recursos que vamos a tener. Yo no sé, Mauro, si te generó cierta incomodidad, obviamente, porque vos sos el que tiene la decisión respecto de los caminos futbolísticos, que Horacio Arreceibor, que hoy está como presidente con Tinelli de licencia, haya mencionado a Guillermo Barros Esqueloto como uno de los entrenadores que le seduce para San Lorenzo, con lo cual en cierto punto implicaría una decisión por sobre el tema Romagnoli, que veníamos hablando. En última instancia, te pregunto si te seduce también esa posibilidad de Guillermo. A ver, con respecto a los técnicos que a uno le pueden gustar o que a la dirigencia, puede haber muchos, es cierto que puede haber un montón de técnicos que nos gusten y que nos gustaría traer, pero después nos chocamos rápidamente con una realidad económica y el hincha tiene que entender o tiene que saber cuál es la actualidad y de qué manera nos vamos a manejar, sobre todo en este semestre que se viene, que va a ser, como lo hemos dicho, un semestre austero en cuanto a gastos y a intentar sobre todo recortar el presupuesto. Entonces, los técnicos que a uno le puedan gustar o que uno tenga en mente, muchos de ellos rápidamente pueden quedar descartados por el tema económico. Claro, totalmente. Y esto que vos decís, depurar un poco el plantel para bajar costos económicos y darle posibilidad a los chicos, ¿tiene como conclusión que Peralta Bauer, que es uno de los chicos que está con alguna complicación contractual para quedar libre, finalmente arregle y se quede en San Lorenzo? La idea es juntarnos y charlar con el representante. Ya hemos empezado a hablar un poquito. Yo insisto, lo dije al principio, mi gran objetivo va a ser que los chicos tengan lugar dentro del plantel e intentar solucionar algunas situaciones que por ahí todavía no se pudieron solucionar. Peralta Bauer puede ser un ejemplo el de Peralta Bauer. Creo que por la actualidad del club es imperioso que se le dé lugar a los chicos y después se tratará cada uno de los casos dentro del plantel donde haya que tomar decisiones en cuanto a salidas con el respeto que se merecen los jugadores que han llegado al club y que han jugado y que han dado algo por el club. Pero nos sentaremos a hablar con cada uno de ellos y a resolverlo. Gracias Mauro por este tiempo y celebramos tu llegada nuevamente, en este caso a San Lorenzo de Almagro. Un abrazo grande y todo el éxito del mundo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande.